Tres minitas Tres minitas cabalgan su oxidado carrusel Sin que le pecen después Pulgas que trepan al lomo de este viejo perro herido Que ladra cuando las tarda en ver Capizadón de nostalgia se ve fuerte Frente al marco del recuerdo Así se aferra el ayer Ya van bajando las persianas en la madrugada Abajo hay gritos apagándose Ya a la distancia cerraron lagunas derramadas Y abajo hay gritos apagándose Tres minitas cada una lleva el aire de su fueche Ninguna puede dejar La mayor fue la soñada Y la más chica la sorpresa Y la del medio su guardián Hacia anduvo Peleando en varios frentes años duros Pelando por sus frutos sin paz Alejaron de este mundo Medianera En el negro muro Las tres aún no esperan llegar Ya van bajando las persianas en la madrugada Abajo hay gritos apagándose Ya a la distancia cerraron lagunas derramadas Y abajo hay gritos apagándose Ya van bajando las persianas en la madrugada Ya van bajando las persianas en la madrugada Y abajo hay gritos apagándose Ya a la distancia cerraron lagunas derramadas Y abajo hay gritos apagándose Muchísimas gracias